Ciudad Mediática, estás en el lugar indicado. Recordamos, acaban de suspender la sesión ahí en Cámara de Diputados, están quemando cubiertas, nos comentaba también Julio Yarsun, están rompiendo, bueno, se rompieron vidrios, mientras estaban sesionando algunos diputados del PJ, del kirchnerismo también, así que bueno, acaban de suspender la sesión ahí en consecuencia de esta quema de cubiertas que están realizando los manifestantes ahí frente a Cámara de Diputados. Amigos, 11 minutos de las 12 del mediodía, recordamos que estamos en el canal digital, estamos en mediaticadigital.com.ar para que vos puedas ver las imágenes que tenemos para mostrarte en la mañana de hoy, ahí se está viendo muy claro lo que está sucediendo frente a Cámara de Diputados. Esto que nos estaba comentando Julio, ahí está. Te escuchamos. ¿Ven el agua? ¿Qué es lo que es? Reiteramos hace unos instantes, ya acabo de suspender. ¿Hola? A ver, ahí estamos, vamos a entablar contacto con, estamos viendo las imágenes en perfecto estado, bueno, muy nítido lo que se está viendo en nuestro... cerco de ingreso, ¿no? El cerco experimental de ingreso a la legislatura. Bueno, acá vemos algunas de las consecuencias de los vidrios. Trompos. Bueno, ahí se puede ver, ¿no? Realmente muy nítido lo que está sucediendo fuera de la legislatura, donde acaban de suspender la sesión, recordamos. ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se está viendo? Ahí están los trabajadores también manifestándose. Y nuestro móvil, sí, con Julio Ayazón también en este caso, mostrándoles a todos nuestros amigos lo que está sucediendo ahí fuera de Cámara de Diputados. Te escuchamos, Julio. ¿Cómo nos reciben? ¿Cómo reciben la imagen? Perfecto, la imagen perfecta. Es escalofriante, les digo. Así como decimos por ahí, realmente lo que está ocurriendo y por estas horas la gente es muy, muy, muy enojada. Vemos desde hace un ratito nada más que todo lo que es entrada de aire de Cámara de Diputados realmente ha quedado colapsada. Ahí verán ustedes, hay vidrios rotos. Bueno, parte también de los palos que se han utilizado para justamente repeler el intento de la policía de tirar agua, que se hace mucho ya, ¿no? Tratando de apagar las damas. La gente que se está manifestando, hay realmente una cantidad importante, ¿no? De gente hace unos instantes decíamos también que suspendió la sesión como consecuencia de ello. Yo no sé cómo va a ser la salida también de los diputados. Recordemos que uno de los puntos que quería debatir, que en este caso estaba vinculado nada más y nada menos que al 65% incremento de impuestos. Bueno, ven cómo están, sin presión, no sé si logran captar. Están rompiendo vidrios, hay pedazos por todos lados. ¿Qué se está ocurriendo ahora? Hay esa camioneta que yo no sé realmente cómo... ¿Será la camioneta de alguno de los diputados? Ah, van a tirar agua de arriba, ¿eh? Realmente... Ahí sacaron... Ahí sacaron... Sacaron la bandera. No sé si alcanzan a ver que arriba están los vidrios rotos. Sí. Y ahora lo que quieren hacer es empezar a tirar agua de arriba, lo cual ha generado de que la cosa se tenga aún más. ¿Ya ven ahí la camioneta? Bueno, está realmente grave la situación acá, ¿eh? Volan piedrazos por todos lados. Realmente muy enojados la gente, los trabajadores que están apostados ahí fuera de Cámara de Diputados. Ahí se ve que tiran agua. Desde adentro, la policía... ¡Uy, los vidrios! ¿Lo escuchan? Sí. ¿Esto está ocurriendo ahora, eh? Y ahí están apuntando... ¡Uf! Arriba hay justamente una manguera que en cualquier momento la van a activar. ¿Vieron las pedazas como vean? Sí, 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 sí. Bueno, precaución ante todo, Julio. ¿Qué está ocurriendo ahora, amigos? Aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Incidentes. La jornada que arrancó de esta manera. Aparentemente hay corridas. Algo está pasando. Bueno. Esta es la situación, amigos, ¿eh? Cámara de Diputados. ¿Cómo me reciben ustedes? ¿Cómo salen las imágenes? Perfecto. Realmente estamos viviendo las imágenes en mediaticadigital.com.ar para todos aquellos amigos que están conectados con nosotros. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos fuera de la Cámara de Diputados. Esto que iban a bajar los diputados a hablar con la gente no sucedió al final. En este momento, pero bueno, también extrañó esa actitud de los propios diputados. Estamos hablando de los ocho diputados de Cambiemos. Donde, bueno, no bajó, en definitiva, después ninguno. Y nos esperábamos, los medios que estábamos acá cubriendo, que en realidad se había arrancado la sesión por parte de los diputados del Frente para la Victoria y evidentemente han tenido el cuórum y el acompañamiento de la diputada Gabriela Peralta, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, eso enervó los ánimos, lógicamente. Y esto es lo que se está viviendo ahora. Bien. Está descontrolada la situación para Radio Mediática, ¿no? Mucho enojo de la gente acá. Sí, lamentablemente es así, ¿viste? Volvemos, seguimos con este gobierno quinerista que no da explicaciones de lo que dice con el dinero, los empréstitos que quiere tomar. Y la gente, la verdad, tiene una necesidad absoluta sin sueldo, gente sin trabajo, desocupado. La UOCRA, digamos, y otros gremios, digamos, parando la provincia. Una provincia absolutamente parada. Entendiendo que hay una responsabilidad absoluta de Pablo González en esto de la represión y de Alicia Kirchner, en el sentido de que parece que no estuviera que estén en nuestra provincia. Hay una real necesidad. La gente tiene bronca. Para nosotros es difícil parar, que no hagan desmanes, tratar de que no se enoje y tratar de que la cosa... Pero bueno, lamentablemente seguimos con esta cuestión de hacer cosas a la espalda de la gente y eso no gusta nunca, ¿no? Y acaba de llegar la policía, ¿no? Sí, digamos, sí, están tirando agua de arriba, digamos. Lamentablemente tenemos que llegar siempre a ese proceso. Lamentablemente, la gestión, los imputados, se sientan en el pueblo, se sientan igual a sesión, aunque la gente no esté de acuerdo. Digamos, necesitamos otro tipo de ciudadanía, otro tipo de republicanismo dentro de la provincia de Santa Cruz. No podemos volver a etapas antiguas, etapas anteriores, donde se decidía a torno a... Digamos, hoy los trabajadores queremos participar, digamos, de esta situación. No solamente de las argentinas, por tanto, sino, digamos, diciéndole, señora gobernadora, o sí o no, y tratemos de que no haya problemas mayores, porque la verdad la gente tiene mucho enojo, ¿no? Hugo, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí escuchaban, Hugo Jerez, la prosa. En estos momentos está, justamente están tirando agua desde arriba. ¿Me reciben bien? Sí, te estamos recibiendo bien. Sí, la humareda que hay es impresionante. Sí, ahí vemos, justamente, gente está tratando de apagar las cubiertas, ¿no?, que se han encendido. Viene también personal policial. ¡Uy, ¿vieron? Sí, 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 sí. Justo. ¿Lo ven, lo ven? Ahí están por tirando una tosca gigante. ¡Uy! Bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí. Descontrol. En este momento, esta es la situación. Están tratando, y en este caso, los gremios, cada uno de los líderes gremios están tratando de controlar la situación. Lo que pasa es que, bueno, se ha ido por las ramas esta situación. Y, en este momento, fíjense que están tratando de correr a todos los trabajadores que están acá, algunos siguen tirando piedra. están sacándolos, ¿no? Están pidiendo que se retiren. Algunos fueron hacia el otro lugar. Ciudad Mediatica. Estás en el lugar indicado. En el lugar indicado. Estás en el lugar indicado. Estás en el lugar indicado. Estás en el lugar indicado.